Gracias a cada uno y quienes están compartiendo a esta hora lindos mensajes que ya vamos a poner en común también. Qué lindo saber que somos muchos compartiendo esta mesa y qué bueno saber también que durante este fin de semana fuimos muchos los que nos sumamos nuevamente a la colecta anual de Cáritas, este evento que nos une todos los años como Iglesia Argentina y que nos invita también a sumar nuestra colaboración por los hermanos que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad para que también Cáritas pueda llegar allí con los distintos proyectos que realiza. Como siempre, Cáritas abriendo el corazón, invitándonos a hacerlo también por una vez más este fin de semana y queremos saber cómo fue, cuál fue el balance, además de colaborar en las parroquias, también se realizaron distintas actividades en diferentes lugares. Bueno, queremos conocer un poquito más acerca de esto. Estamos ya en contacto con Sofía Sadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina. Sofía, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están por ahí? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Sofía, por atendernos hoy, seguramente después de un fin de semana de muchísimo trabajo. Y hoy tenemos esta posibilidad de encontrarnos para poner en común los resultados. ¿Cuál es el balance que se hace a esta hora de esta última colecta, no el de Cáritas? Sí, así como te escuchaba ahí que bien describías lo que vivimos una vez más, con esta colecta bajo el lema Tu Solidaridad es Esperanza, creo que la verdad que fue de mucha emoción, mucho movimiento. Sabrán que, bueno, tenemos una capilaridad y cercanía en las 67 diócesis del país. Y la verdad que la colecta nos invita, como bien dijiste, a salir a todos los sectores, ¿no? No es solo una bandera, digamos, de solidaridad que la agarramos desde la iglesia, sino también se sumaron particulares, empresas, escuelas, artistas, clubes. La verdad es impresionante, digamos, yo creo que la recepción creo que es también un darnos cuenta que necesitamos de muchos para acompañar esta situación complicada que estamos atravesando en el contexto social. Y a la vez creo que es una alegría también de poder motivar, veíamos familias enteras en semáforos, en plazas, en capillas, en patios, en esquinas de centros, de parajes rurales. Fue muy significativo, ¿no? Esta salida de este fin de semana, a pesar de algunos climas, en algunas regiones nos decían que hay una bajo nieve, hay otro con tormenta, y sin embargo se salía igual porque, bueno, tenía que ver con este compromiso de que el 8 y 9 de junio hicimos esta colecta, que igualmente quiero aclarar que va a seguir todo el mes y que nos permite, digamos, impactar con los fondos que logremos en distintas líneas que tenemos como educación, primera infancia, hábitat e integración de barrios populares, todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria porque vemos como una gran oportunidad en los espacios comunitarios, en los barrios que haya otra economía posible con emprendedoras, con emprendedores, con herramientas, microcréditos, bueno, es una línea que el Papa Francisco nos dice, una economía centrada en la persona, que Caritas lo asume y le estamos dando también mayor visibilidad, y también todo lo que tiene que ver con no solo el abordaje de las adicciones en tanto lo preventivo, que es inmenso lo que hacemos, sino el tratamiento de este flagelo que es inmenso y nos apoyamos en los hogares de Cristo. Y algo, si me dejan mencionar la respuesta alimentaria, que en estos días también está tan en boca de todo el mundo por la gran preocupación, nosotros también lo que ponemos es un plus de que no es solamente dar el alimento, que quizás nos conocen más en la atención directa, sino que tiene que ver con un espacio comunitario que recibe, que prepara con mucho amor miles de voluntarias y voluntarios a lo largo del país para que un plato de comida, sea de merienda, sea de desayuno, sea de almuerzo, bueno, algunos estamos logrando la cena, pueda, digamos, esa familia estar con la seguridad de que se está alimentando. Entonces también reforzar esto, que no es solamente la entrega de un alimento, sino es toda una organización que sostiene, brindando con mucho amor, que es un derecho básico lo de la comida, pero también me parece interesante reforzarlo, porque creo que, bueno, esto que decimos que Cáritas es el amor en obras, en obras concretas, me parece que en eso logramos la credibilidad, la verdad que nos acompañaron muchas organizaciones también en sus redes, estamos muy felices, muy felices sabiendo que nos da esperanza, ¿no? También que una vez más Argentina y otros de otros países también nos saludaron, las Cáritas de Latinoamérica también se hicieron eco de nuestra colecta, es decir, no somos indiferentes ante el dolor de tantas familias, ¿no? Esto que decías al principio. Y eso me parece que no hay nada más gratificante para nuestra misión o para soñar esta iglesia en salida que la venimos amasando y buscándole la vuelta hace tiempo. Y con un Papa que nos dice nadie se salva solo, ¿no? Creo que en eso también decir que Cáritas siempre trabaja con otros y por eso esta colecta se puede hacer entre muchos. No es la primera vez que se realiza esta colecta, la conocemos, pero a medida que te escuchaba y ha tenido como mucha más repercusión, como bien decías, en otros países también que se han hecho eco, con artistas que se han sumado, también que han ayudado a la difusión y a pesar de la dura situación, bueno, la gente también ha hecho su colaboración generosa. ¿A qué vos, Sofía, que trabajás ahí de primera mano con todos estos datos, qué es lo que te parece que contribuyó a que haya tanta difusión y mayor cercanía de la gente este año en particular? Bueno, yo creo que las cifras que se están dando, digamos, de pobreza y de indigencia hace que mucha gente que quizás no está tan abocada a lo social confíe en una institución como Cáritas para hacer este puente de revertir o a restituir algunos derechos o seguir estando en comunidades que a veces no puedo dejar de decir que la violencia, que el narcotráfico crece, que, bueno, se hacen más complicadas las situaciones o las respuestas requieren de más actores o mejores estrategias, ¿no? Sí es cierto que estuvimos en distintos medios o quizás invitamos a que otros muchos puedan hablar por Cáritas, como hubo artistas que tengo, bueno, profundo agradecimiento tenemos como institución, ¿no? Que se tomaron el tiempo de hacer un video, que se tomaron el tiempo de ir hasta algunos semáforos con las alcancías, como eso, ¿no? Como gesto bien concreto. Y la verdad que para nosotros no somos especialistas en cifras, sino en acompañar historias de vida y conocemos lo que pasa después o detrás de ese número. Y creo que ante eso tenemos la tranquilidad de que queremos estar en la periferia, nuestro centro son las comunidades más frágiles y más pobres, pero también decimos algo, no es solo lo que necesitan, sino también es poder visibilizar que hay una esperanza en los barrios que creo que nos enseñan a veces demasiado, más de lo que pensamos, y que también hay, cuando se da una oportunidad, se da un puente, hay una comunidad que se pone de pie, hay una familia que se pone de pie. Entonces, cuando uno entiende que con un aporte económico, que ni siquiera es necesario estar en terreno, pero otros, sabemos que tenemos, digo, cáritas en este caso, tenemos 3.500 cáritas parroquiales a lo largo del país, y que eso se multiplica en espacios comunitarios, te imaginarás que son un montón, por todas las líneas que te decía, es hermoso vernos como país saliendo a abrazar esta situación que duele. Entonces, me parece, o me diste de pie para agradecer también y recordar que esto es, este mes es fuertemente esta colecta, pero sabrán que están sosteniendo todo lo que te contaba a lo largo de todo el año, y que ojalá puedan, no suelo donar por única vez, sino quizás mensualmente para, bueno, seguir fortaleciendo estas líneas. Reitero, no lo hacemos solo, pero esta colecta nos permite, bueno, la capilaridad en territorio. Otra cosa que no les conté tiene que ver con la formación de los equipos, ¿no? Hay muchos voluntarios y voluntarias, y la verdad que lo que hacemos también es aportar mucha formación para que se pueda responder mejor. Y entonces eso también, todo eso lleva consigo, digamos, esta misión inmensa que tiene que ver con el desarrollo humano integral de las personas. Y algo no menor, nuestros voluntarios y voluntarias y todos los que se suman también están atravesando situaciones difíciles, y sin embargo están ahí. Entonces también el apoyo es general, ¿no? Somos como esa familia grande que busca abrazar y que intentamos, bueno, seguir con este mismo mensaje que otro mundo es posible. Claro. Y el valor de la esperanza también para este tiempo, Sofía, como ustedes bien lo pudieron resumir en este lema, tu solidaridad, esa esperanza lo que se traduce después, no solo en los platos, en la comida que se puede llegar a compartir, sino en lo que nos comentabas, estos proyectos que también proyectan a futuro una vida distinta para los barrios, para las comunidades, para tantas familias de nuestro país. Y para quienes quieran entonces sumarse como donantes, más allá de estos momentos puntuales de colecta, para quienes deseen continuar con su donación, podemos ingresar a la página web de Caritas allí, encontrar más información o cómo lo hacemos. Exactamente. La página pueden ingresar caritas.org.ar barra sumate y ahí pueden hacer la donación directa. Van a ver que puedan hacer transferencias, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, otras aplicaciones, bueno, por única vez, mensualmente. Pueden poner, digamos, hay variedad para que cada uno pueda aportar desde su lugar y con la libertad de sentirse parte de esta gran tarea. Y después, todavía, en los territorios, en las diócesis, siguen dando vuelta algunas alcancías, urnas, que eso depende de cada lugar, pero en general están en las Caritas, en las tapillas, en las parroquias, en algunos colegios, siguen todas estas semanas, en algunos locales, la verdad que muchos comercios se sumaron, nos permitieron que sus voluntarios o sus empleados estén ahí. Es un gran despliegue que se dio este fin de semana, pero que va a seguir todo el mes. Así que les agradecemos también a Radio María, que siempre nos acompaña y está cerquita de lo que vamos haciendo. Un abrazo enorme, Sofía. Muchas gracias por, bueno, atendernos, por compartir. Y, bueno, a través tuyo, gracias a todo el equipo que trabaja tanto para que esto salga adelante. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, se la ha dado. Hasta pronto. Gracias, chau, chau. Los detalles, entonces, de esta colecta anual de Caritas que vivimos particularmente el pasado fin de semana, pero, como decía Sofía, se extiende durante todo este mes de junio con esta invitación, Tu Solidaridad es Esperanza. Muy bien, nos vamos preparando dos minutos. Se restan para las 13 horas para compartir este espacio semanal dedicado a conocer, a venerar, a querer cada día más a nuestra Madre María.